Se viene el 2 de abril, ¿eh? Sí, ¿verdad? Nunca hay que olvidarnos de Malvinas, ¿eh? Nunca hay que olvidarse. De los combatientes, exacto. Nunca nos olvidemos. Este gobierno quiso tapar a un héroe de Malvinas, ¿eh? Al capitán Pedro Giacchino. Giacchino, sí. Un hombre que dio la vida por nosotros, ¿eh? Para liberar esa tierra que es nuestra. Y está la mamá del otro lado. María Delicia Giacchino, ¿eh? María, ¿cómo estás? Hola, Héctor Díaz, te saluda acá en Radio María, la radio del Obispado de Avellaneda, Lanús. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. ¿Qué tal, María? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias a Dios, este, bien. Bueno. Estos días de tanta recordación, ¿no? Claro. Cuéntenos un poquitito esas épocas allí donde Pedro, seguramente ni usted sabía qué iba a ser. Claro, sí, no, no. No teníamos nosotros la más mínima idea de lo que, de lo que se estaba, este, se estaba perseñando para nada, en absoluto. Este, incluso cuando esa noche del, del uno al dos, que, este, que se escuchó, empezó a escuchar como a las seis de la mañana, este, se pudo saber que iba una flota hacia Malvinas y todo esto, no pensábamos que estuviera él entre ellos, ¿no? Para nada, no, no, no sabíamos absolutamente nada. Así que, bueno, fue la, una tremenda sorpresa como al mediodía de lo que había sucedido. Y, bueno, se han pasado ya 33 años y, este, y acá estamos, este, nuestra pobre patria sufriendo horrores, pero, bueno, este, es lo que seguramente el Señor ha sufrido en su pasión también, ¿no? Mire que, que, que año cae la gesta de Malvinas, que, creo que el sábado, el sábado santo se conmemora los 33 años en Malvinas, ¿no? No, mañana, que mañana, el día 2, el jueves santo. Por eso, jueves santo, jueves santo. El jueves santo, sí, sí. Se conmemora los 33 años de la gesta de Malvinas. Cuéntenos un poquitito, ¿qué estaba haciendo usted, María, en ese momento, de que Pedro pasa a convertirse en un héroe, ¿no? Un héroe que no lo vamos, lo vamos a recordar siempre. Estábamos, nosotros vivimos en Mendoza. Este, la familia siendo un día absolutamente normal. Ya les digo, cuando se empezaron a dar las noticias de que había llegado una flota a Malvinas, pensábamos quién serían los que habían ido en esta situación. No teníamos idea de que estuviera Pedro. Así que, cuando, al mediodía, ya dijeron que había, dieron un nombre, un apellido medio parecido. No era exactamente el apellido. Así que, bueno, ya entró esa gran duda y, bueno, inmediatamente ya empezó todo a saberse. Y, bueno, ya se nos acabó, se nos hundió el mundo bajo los pies a todos acá. Nosotros vivíamos, vivía mi esposo en ese momento y todo el resto de mis hijos. Una de mis hijas estaba en Buenos Aires, ya casada. Este, así que, bueno, ahí empezamos este peregrinaje de Malvinas hasta el día de hoy. Este, la, la acción de Pedro, este, ha sido muy, este, elogiada y muy comprendida. Eh, bueno, muy, este, estudiada estratégicamente porque realmente fue, un, este, ha sido un episodio, el de la recuperación de las Islas Malvinas ha sido una, una operación perfecta, ¿no? Este, se consiguió la rendición de un enemigo semejante enemigo como era, como era, este, la Gran Bretaña. Este, se consiguió la rendición sin haber perdido ellos una sola gota de sangre, ¿no? Sí, sí. Este, el enemigo no sufrió absolutamente nada. Un, un, únicamente la vida de Pedro, un, este, un moribundo que con una granada en la mano amenazó a tirarla y se rindió el gobernador y se rindieron las tropas. Las tropas que está habiendo en ese momento ahí en Malvinas. Así que, este, la operación fue una gran limpieza. Se hizo la, se hizo la, la bandera y, este, y bueno, ya después sabemos todo lo que, lo que, lo que sucedió después de un mes cuando hunde, 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 hunde el gobernador general Belgrano. Y empieza, verdaderamente, la, 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 la guerra. Sí, bueno. Es cuando empieza, comienza la guerra. María. Es que, este, esa, esa es la, 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 la verdadera historia de lo que sucedió. Ajá. María, estoy... El gran dolor de haberlo perdido, pero después también 649 hombres, este, han dejado su vida en Malvinas. 649 argentinos. El hundimiento de Belgrano fueron 325 hombres que murieron en ese momento. En una acción, una acción muy, una acción de guerra o un crimen de guerra, eh, tremendos, que no, no tenía por qué, porque no había necesidad de haber que, de que, de que Inglaterra tomara esa represalia. Y bueno, eso fue lo que pasó y, este, y esto, en la bandera argentina flameaba en Malvinas durante 64 días. Y, este, y se partió la guerra, se partió la guerra, pero fue una batalla. Es verdad. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas y la bandera argentina estuvo flameando allí 34 días. Estamos hablando con la mamá del, del, del Capitán Giaquino, eh, Pedro Giaquino, eh, María Delicia, eh. Y estoy, María, estoy con la señora Alejandra Espósito, que te quiere saludar. Cómo no, muchas gracias, sí. Hola, María, buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Buenas tardes, ¿cómo estás, señora? Muy bien, muy bien. María, ¿qué sintió usted cuando se enteró que su hijo estaba en Malvinas? ¿Cuál fue la sensación de la familia al enterarse que Pedro estaba en Malvinas? ¿Y qué siente ahora al saber que su hijo es un héroe? Bueno, familiarmente y sobre todo en el caso mío, en el caso de que era mi hijo, lo vivo como, ante el héroe, soy una argentina más que lo respeta, pero ante, como mujer, mi hijo que no está, ¿no? No, este, no puedo decirle otra cosa. Yo, por cierto, reconozco que es un héroe argentino y, este, la prueba está que hay tantas, que escuelas y plazas y calles, este, con su nombre. Pero, bueno, ¿qué sentimos, qué sentí y qué sentimos toda la familia, mi esposo, yo, mis hijos, especialmente, por supuesto, los padres, este, ¿qué sentimos? Un dolor inmenso que llega hasta el día de hoy, porque todos sabemos que creo que la pérdida de un hijo es una de las cosas más tremendas que nos puede pasar en la vida. Y lo más tremendo que nos puede pasar. Nuestro hijo, bueno, sí, fue un héroe y, este, y en buena hora porque seguramente para él ha sido la muerte más preciada. Amaba tanto su patria, amaba tanto su carrera, amaba tanto su profesión, así que seguramente no pudo morir en una forma que no, que más, más, más cerca de lo que él, este, habría querido siempre, seguramente. Y en ese momento, usted, cuando se enteró que él había ido a Malvinas, ¿qué sintió? O sea, usted, ¿cómo tomó toda esta información de que su hijo había ido a combatir a Malvinas? Bueno, con una, con una enorme sorpresa, porque cuando nos enteramos ya había muerto. O sea, usted se enteró que estaba en Malvinas cuando le comunican que había fallecido. Claro, este, si ellos, si ellos desembarcan. Sí. Este, que son los primeros que, los primeros que desembarcan los comandos anfibios. Ajá. Este, llega con sus hombres ahí a las seis de la mañana y hay ese escaramuzo donde, donde, este, a los minutos, a los minutos de él, este, tomar, y a tomar la casa del gobernador, que era su misión, este, le disparan de dentro de la casa del gobernador. El gobernador cae mortalmente herido ya y con esa granada que tenía activada en la mano, amenaza a arrojarla si no se rinden. Sí. Y se rinden en ese momento. Así que ha sido, cuando, cuando ya se sabe que Pedro estaba en Malvinas, ya había muerto. Claro. Ustedes se enteran de esa forma. Claro, claro. Nos enteramos por radio. Claro, claro. En ese entonces tampoco eran las comunicaciones como, hay que ver, hace 33 años, ¿no? Claro. No eran las comunicaciones como las actuales, que todo uno está viendo las cosas a medida que van sucediendo. En aquel entonces, este, era únicamente la radio que decían que había llegado, que había llegado una cuarta a Malvinas, dijeron después que había muerto un oficial. Como no sabíamos que él había ido, no teníamos la menor idea de que podría ser él. Este, y así le pasó a todos los que desembarcaron, porque las familias, de todos, de ninguno de ellos, tenía idea de a dónde se iba. Este, se sabía que se había embarcado, pero no con qué destino. Bueno, fue una operación secreta, pero con el secreto más bien guardado. Claro, claro. Así que, sí, sí, imagínese lo que pudo ser ese momento tremendo, inolvidable. Doloroso, doloroso. Terriblemente, 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 doloroso. Aparte, medio incomprensible, medio tan sorpresivo, una cosa que, no sé, bueno, como pasan todas estas cosas que uno cree que no las va a poder superar y sigue viviendo porque Dios está ahí, este, y dando fuerza a todos los que padecemos todos estos. Por eso digo, hoy pasan tantas cosas y, este, no teníamos, ya digo, ni nosotros ni su esposa, porque hay que ver que tenía su esposa con dos chiquitas, una de ocho años y una de nueve. Claro. Tampoco ella sabía dónde había ido. Así que, este, si para nosotros fue sorpresa, para ella que lo había visto partir el día 28 de marzo y que el día 2 de abril le vinieran a dar esta tremenda noticia, este, fue realmente una bomba que cuesta muchísimo, que costó muchísimo poder salir de allí, de esos efectos de toda esta cosa tan tremenda, ¿no? María, le escribiste una carta a la Presidenta, limpiando el honor de tu hijo. Contanos un poquitito... Eh, sí. Contanos un poquitito... Yo, yo me, yo no le doy ni, ni cinco bolillos. Yo, yo la verdad que, eh, estoy leyendo un poco la carta que le mandás a la Presidenta. Ajá. En el cual lo, 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 esta gente siempre trató de ensuciar todo lo que es, eh, héroe, eh, y bueno, imaginate que, que son, bueno, pues ya se van a ir, ya falta poco. Eh, ¿qué sentiste cuando realmente, eh, se la escribiste? Porque se la escribís con tanto amor y tanto respeto, que realmente, eh, eh, es de una educación por, muy buena la tuya, en cómo, en cómo se la redactás. Y cómo le, cómo le decís, eh, con tanta dignidad todo lo que le decís. Y, ¿qué sentís cuando realmente la Presidenta y toda esta gente que está en el gobierno habla de esta forma del Capitán Yachino? Eh, bueno, en realidad, este, ella habla en general, en todos los que han ido a Malvinas, eh, no, no ha tocado jamás, no se ha animado a tocar exactamente al Capitán Yachino. Ella habla de, de general, de todo, como que fue una, una locura, que fue una locura de un borracho, que, este, ahora salió con el tema ese de que hubieron vejámenes y torturas y que había que, hay que abrir las tumbas para tranquilizar a los familiares, esas tumbas que dicen un soldado que solo Dios conoce. Este, y estas barbaridades que dice esta señora, que no tiene la menor idea, tiene la ignorancia más profunda acerca de lo que significó, este, Malvinas. Para ella es nada más una cuestión política que, que, que larga en, en las cuestiones internacionales, en los foros internacionales, que nadie le hace caso, ni le importa, y, este, y así estamos, que está Inglaterra ahora diciendo que va, que va, va a invadir, la, este, Argentina con Rusia, un semejante disparate, pero es culpa de, de nosotros mismos, de ella misma, que no ha sabido hacer, este, respetar lo que significa realmente la guerra de Malvinas. Y bueno, tampoco, este, desde la, desde Alfonsín, que fue el primer gobierno democrático después de Malvinas, este, ninguno supo respetar en lo que significó la guerra de Malvinas, ni a sus hombres, ni a sus veteranos, ni a sus excombatientes, no supo, ni a sus muertos, ni a sus heridos, ni a los, ni a los familiares de, de todos los que combatieron. No han sabido, este, darles el lugar que les corresponde, y por eso estamos, somos del arme reír del mundo entero. Sabia sus palabras, eh. Eh, la verdad que, eh, nos dimos un lujo en charlar con usted, María, eh. Muchísimas gracias, por favor. Feliz Semana Santa. Bueno, ustedes también. Felices Pascuas. Feliz Pascuas, feliz Pascuas, el día domingo, eh. Hoy vivamos esta, hoy, viva, viva intensamente esta Semana Santa, que va a ser hermosa, y, 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 y quedarnos con lo mejor, que lo mejor es la resurrección de nuestro Dios, ¿sí? Ojalá, ojalá, Dios ha de querer que sí, ¿no? Un país tan bello, Dios lo tiene que proteger en la que nos está haciendo sufrir, nada más. Bueno, María, le mando un beso grande, Dios la bendiga, eh. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Hemos charlado con la mamá del Capitán Pedro Yachino, eh, María Delicia.